Cuba Información Bueno, es fundamental que es una asociación paradojal, ¿no?, de que está condenado sin ninguna prueba. El juez que lo condenó dijo que no tiene pruebas, tiene convicciones, y es el hombre que ganaría las elecciones en primera vuelta. Entonces, fue una operación jurídica, mediática, digamos, de persecución política, para sacarlo de la presidencia de Brasil, donde él estaría hoy. Entonces, la campaña que compruebe, reenforce la idea de que Lula es inocente y debe salir inmediatamente de la cárcel, es fundamental la opinión pública internacional y latinoamericana en particular. Él fue objeto de una operación monstruosa para llevar a la presidencia de la república, el único candidato, que no sé, del PT, que tenía un cierto caudal de votos. Los otros candidatos, su base había radicalizado absolutamente, vaciamos el candidato del partido de Cardoso, por ejemplo. Entonces, él fue instrumento de la campaña y terminó llevándolo monstruosamente a la presidencia de la república. Ahora, él sirvió para eso, pero es un pésimo presidente. No prioriza, no une, no articula, genera desgaste para la propia derecha, desgaste para Brasil en el mundo. Entonces, en verdad, su desempeño deja mucho desear, ya desde el punto de vista de la derecha. Tiene dificultad para sacarlo, porque tiene cierto apoyo, etc. Además, él sabe que si sale de ahí, probablemente va a la cárcel, él y los hijos, ¿no? El ex presidente Temer pasó eso, ¿no? Entonces, él resistiría al máximo. No es fácil una operación de ese orden, pero desorganiza, desarticula, desgasta y dificulta la implementación de los mismos objetivos de la derecha. Desde luego, cuando la revolución soviética triunfó, el intelectual marxista húngaro George Lucas dijo que se inaugura la era de la revolución en escala mundial. Yo diría que la revolución cubana inauguró la era del socialismo y de la revolución en América Latina. Hay un antes y un después. Antes se luchaba por objetivos antiimperialistas, democráticos, como demostró que se puede, en el continente latinoamericano, incluso cerca del territorio imperialista, empezar la construcción del socialismo. Entonces apareció una nueva referencia histórica con el surgimiento de la revolución cubana hace 60 años. Sí, creíamos que correctamente relaciones con Estados Unidos, con Obama, se pasaría una época nueva de convivencia civilizada, democrática, entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, este gobierno demuestra que no hay nada conquistado definitivamente en ese campo. Retocediendo a la ley Hans Burton, al cerco, a la persecución y todo, simplemente porque ellos nunca han tragado la victoria de la revolución cubana. Es una espina en la garganta de ellos y siempre que pueden intentan hostilizar. Saben que ya no tienen ninguna posibilidad de tumbar la revolución cubana, pero dificultar la construcción del socialismo, aislar relativamente a Cuba. Esos son los objetivos que tienen, como buen gobierno, típico gobierno de extrema derecha. Fue una gran iniciativa de la presidenta Dilma Rousseff, porque los médicos formados en las universidades públicas brasileñas, los mejores cursos de medicina se dan ahí, no atienden la masa de la población, aún teniendo un curso gratuito de calidad. Abren consultorios para atender clientela rica, teniendo Brasil como 800 municipios sin atendimiento médico permanente. Entonces, la presidenta Dilma Rousseff intentó, hizo un programa llamado Más Médicos, llamó a los médicos brasileños y ellos no llegaron. No les importaba el salario que tenían, era muy lejos, no sé cuánto. Y la invitación a que vinieron los cubanos fue inmediatamente aceptada y yo tuve un éxito extraordinario. Incluso alcalde de derecha simplemente quiere que sigan, Bolsonaro tomó esa actitud de acusar a los cubanos de ser, incluso de ser guerrilleros, subversivos, etc. Sin embargo, el gobierno Bolsonaro no logró llenar los cupos, entonces está llamando de vuelta a una parte de los médicos cubanos, particularmente para las zonas más difíciles, de más difícil acceso, zonas indígenas y todo, donde ni siquiera aumentando el sueldo llegan médicos brasileños. Entonces fue un éxito y el gobierno Bolsonaro no puede negarlo, tanto es así que los llama de vuelta a una parte, por lo menos. Desde luego, la derecha vuelve al gobierno, implementa el mismo modelo neoliberal, demuestra que no han aprendido de su fracaso en el pasado y del éxito de los gobiernos antineoliberales, y ese modelo no genera ningún tipo de soporte, de apoyo social que les dé estabilidad. La derrota espectacular de Macri demuestra eso, en dos años y algo, inmediatamente perdió la clase media y perdió sectores populares que había conquistado, iba a perder la elección con más de 20 puntos de diferencia. Lo mismo pasa con Lenín Morial, lo mismo pasa también con Bolsonaro en Brasil. Mantiene ese modelo que solo atiende el interés del capital financiero, del capital especulativo. Entonces, en verdad, no conquista ni siquiera bases intermedias de apoyo que le den cierta estabilidad política. Entonces, ellos, esa retomada del gobierno neoliberal tiene aliento corto. Lo demostró Argentina, está demostrando Ecuador y va a demostrar Brasil también. Bueno, algunos de los mejores años de mi vida, no solo por lo que he vivido, sino por lo que he aprendido. Una parte de lo mejor que tengo yo, que tengo una parte buena, viene de Cuba, viene de lo que aprendí con la revolución cubana. No solo las conquistas, sino la gente, la solidaridad. Además, acostumbrarse a la presencia diaria de Fidel, que hablaba, que comentaba, que decía, que llegaba y todo. Fue una experiencia extraordinaria entre el 76 y el 83. He vivido en Alamar, en el departamento de los exiliados chilenos que había ahí. Una convivencia muy saludable entre los exiliados todos, que recibían la solidaridad de Cuba. Y haber participado de esa experiencia es parte inseparable de la vida de uno para siempre. Yo no tengo palabras para agradecer a todo lo que la revolución cubana me permitió. Al inicio de mi militancia política como esperanza y después allá concretamente como experiencia concreta de construcción de socialismo. Yo trabajo directamente con Lula, apoyándole todo lo que necesita, análisis y todo lo demás. Y publiqué este año un libro que se llama Lula a la izquierda del siglo XXI, que no es solo sobre Cuba. El subtítulo es Neoliberalismo post neoliberalismo en Brasil en América Latina. Demonstrando cómo América Latina fue la única región del mundo que tuvo y sigue teniendo gobiernos antineoliberales, que significa priorizar las políticas sociales y no la justicia fiscal, priorizar la integración regional y no tratado de libre comercio con Estados Unidos, priorizar el rol del Estado y no la centralidad de mercado, lo que ha permitido que los países hayan tenido el más grande crecimiento y el más grande avance en la lucha contra la desigualdad de su historia. El libro está lanzado en Brasil, en Argentina, y va a salir a Inglaterra. Vine, entre otras cosas, a España a tratar de lograr que el libro sea publicado acá también. Bueno, el trabajo de solidaridad con Cuba es uno de los mejores trabajos de militancia que uno puede tener. Uno tiene orgullo de lo que Cuba hace, no tiene ningún problema de defender Cuba en todo de cualquier circunstancia y defender Cuba en la mejor manera de difundir lo que hace Cuba. Cuba sufrió el peor asedio que un país puede recibir de las amenazas y bloqueo de Estados Unidos y ha sobrevivido con enorme dignidad, manteniendo las conquistas revolucionarias, demostrando que es posible resistir aún muy cerca del imperialismo más furioso de la historia de la humanidad. Entonces, les doy las felicitaciones de tener esta tarea, de ayudar a llegar a toda la gente, incluso a mí mismo. A partir de ahora, voy a agarrar el link para seguir el trabajo de ustedes, de todo el trabajo de construcción de socialismo en esta isla linda y querida.